En junio no te pierdas los estrenos de pesca que Iberalia Televisión tiene preparados para ti. Comenzamos lanzando nuestra caña para intentar hacernos con las lubinas de agua dulce y hemos oído bien, lubinas de agua dulce. Con este capítulo de pesca abordamos la práctica sobre varias especies del mar en las aguas salobres del Delta del Ebro, uno de los lugares míticos de la pesca nacional. Todo pescador tiene un señuelo en su memoria. Son muchas las marcas, formas y colores de aquellos engaños que a lo largo de muchas décadas hemos lanzado al agua con más fe que eficacia, con la esperanza de disfrutar con un buen puñado de picadas. En este capítulo de pesca se lo dedicamos a uno de ellos, no te pierdas un señuelo con historia. Nos iremos a Burgos para descubrir todos los secretos de la pesca de un grupo de amigos de Iberalia. Burgos, de pesca por la capital. Estreno en junio en Iberalia Televisión. De más, podremos ver las formidables aventuras de un grupo de españoles en Río Grande en el intento de hacerse con un buen puñado de picadas de las gigantescas truchas del mar. En junio no te pierdas la mejor pesca y lánzate al agua con Iberalia. En junio mira bien, mira Iberalia Televisión. En junio mira, mira Iberalia Televisión.